Tengo en la línea telefónica Martín Bolaños, Martín es director regional de programas de desarrollo del gobierno de México con cabecera en Tehuantepec. Martín, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Connie. Es un gusto saludarte a ti y a todo el público que está al pendiente. Platíquenos, por favor, sobre esta jornada de vacunación, cómo es la logística, en qué municipios, digo, desde luego centrándolos en la cabecera de Tehuantepec. Sí, efectivamente, Connie, el día de mañana arrancamos, mañana y pasado mañana estarán activos varios puntos de vacunación en la región, exactamente 17 puntos para ser exactos, pero solamente uno para el caso de la demarcación de la dirección regional de Tehuantepec, que es la cabecera, como bien lo mencionas, estará activo dos días, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, y son todas las personas que se vacunaron el 15 y 16 de julio con dosis de AstraZeneca en el rango de 30 a 39, pero hay que recordar que en esas fechas también se vacunaron rezagos de otros rangos de edades que obviamente sin ningún problema se podrán aplicar en esta ocasión su segunda dosis, en este caso en el domo de la colonia Juárez, en el caso de Santo Domingo, Tehuantepec. Se espera, bueno, pues una jornada masiva de vacunación. Como siempre sucede, Martín, en estos casos, algunos otros municipios preguntarán, bueno, ¿puedo ir ahí a Tehuantepec a vacunarme en caso de que mi municipio no esté considerado? De hecho, todos los municipios se han considerado en sus segundas dosis, pero también hay que recordar que ese día, los días que se aplicaron la primera dosis, pues llegaron de varios municipios en primeras dosis, siempre hay mucha libertad para aceptar gente no solamente de rezago, sino también de otros municipios, incluso de otros estados de la República, y que en esta ocasión para las segundas dosis, pues obviamente tendrán garantizada su vacuna. La prioridad, hay que ser muy exactos en esta parte, la prioridad son todas las personas, en este caso, para el caso de Tehuantepec, son 4,690 dosis, son 4,690 personas que se aplicaron esa primera dosis, y por lo tanto vienen 4,690 dosis para que se apliquen la segunda. Ellos son la prioridad, pero es muy común, o es normal más bien, que no lleguen los 4,690, entonces ahí es donde se abre la posibilidad de atender a otras personas que se hayan vacunado en algún otro lado, y que por alguna razón no pudieron ir donde les tocaba vacunarse la segunda dosis, y ahorita la están buscando, pues sí, los vamos a atender, pero con esa aclaración de que tendrán que ir el segundo día, para que también nosotros tengamos la referencia de cuántas personas no están acudiendo de los que sí se vacunaron ahí en la colonia Juárez por su segunda dosis, pero sí, se les atenderá por igual a todas y todos. ¿Únicamente segundas dosis y un solo día de vacunación, Martín? No, dos días, 7 y 8 de octubre, eso sí, solo son segundas dosis, no se aplicarán primeras dosis por una simple razón, porque no le podríamos garantizar su segunda dosis, porque no tenemos aseguradas más vacunas de AstraZeneca que pudieran llegar a la región, pueden llegar tal vez de otras marcas, entonces al no tener garantizada esa segunda dosis, por eso no se pueden aplicar primeras dosis en esta jornada, solamente se podrán aplicar segundas dosis. Martín, desde luego que quisiera aprovechar la comunicación, porque son más de 15 o 17 municipios, es muy amplia la jornada que inicia mañana. Sí, sí, es correcto, son todos los puntos que se habilitarán el día de mañana, uno de la demarcación que su servidor atiende, dos más de Salina Cruz, el resto de Trixtepec y Juchitán, la mayoría es de Juchitán, la mayoría de los puntos que se habilitarán, sobre todo de la zona oriente, pero sí son los municipios y localidades que están pendientes de recibir segunda dosis, hay que recordar que el presidente fijó por objetivo que para el mes de octubre, o sea, este mes, concluiríamos con todas las etapas, todos los rangos de edades, por lo menos en primeras dosis, y es lo que se estaría cumpliendo con esta jornada de vacunación. Ahora, de manera recurrente, pues mucha gente pregunta, Martín, en el caso, por ejemplo, de quienes hayan recibido dosis de cancino, que fue una dosis única, ¿podrían volverse a vacunar o consideran un refuerzo, digo, ustedes que están en estas reuniones con el gobierno federal, qué información tienen? La recomendación que han hecho muy precisa hasta este momento, porque pues hay que saber que puede cambiar algunas recomendaciones, pero hasta este momento la recomendación muy concreta es de que no pueden combinar farmacéuticas en el caso de las vacunas, siendo más específicos para el caso de cancino, que fue unidosis, hay una recomendación de hacer un refuerzo de una segunda dosis de cancino, la cual todavía está en eso en recomendación, todavía la COFEPRIS no ha autorizado que se pueda aplicar en México, pero no está descartada, el presidente ya fue muy claro en esta parte, no es oficial, no está confirmada la aplicación de un refuerzo, pero tampoco la ha descartado, por lo tanto, la sugerencia o más bien la recomendación muy concreta es que no se pueden aplicar otro biológico de otra marca, más bien esperar a que en este caso, si es cancino, pues pudieran aplicarse el refuerzo si así lo autorizara la COFEPRIS y pasara por todos los procesos que normalmente han pasado todas las demás farmacéuticas. ¿Cuánto se va avanzando, por ejemplo, Martín, en el tema de los amparos? Para menores de edad o para niños, niñas con alguna enfermedad crónica o con morbilidades, ¿han recibido ustedes información sobre este censo que abrió precisamente el gobierno federal? ¿Han logrado ustedes aplicar alguna vacuna por amparo? En el estado de Oaxaca sí hubo amparos, efectivamente, obviamente el área jurídica de la Secretaría de Bienestar se encargó de dar seguimiento puntual a estos casos, tengo entendido que sí, sí se tuvo que dar solución y ejecutar lo que se había dictaminado, que sería obviamente la aplicación de la vacuna, pero bueno, ya está el registro abierto de menores de edad con enfermedades crónico-degenerativas y de otra índole y que ya se pueden registrar y que ya dentro de poco seguramente estaremos anunciando la aplicación de estos biológicos ya de manera libre, sin necesidad de ningún amparo. Entonces, por lo pronto, en una primera parte, como tú mencionabas, los amparos sí se han atendido, sí se han dado respuesta porque pues la ley también así lo marca y el área jurídica de la Secretaría de Bienestar se ha encargado, pero por otro lado también ya hay una estrategia para lo que viene y es que los menores de edad también estén protegidos con algún biológico. En este caso, hasta este momento, solamente es Pfizer quien tiene autorizados biológicos para menores de edad. Martín Bolaños, Martínez, muchas gracias por la información, que haya mucho éxito en esta jornada de dos días en la región del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias, Connie, estamos a la orden, como siempre.